Más información www.mesmerism.info Por acá, hay que agarrar este camino, el más difícil ahora. Necesitamos llegar a la parte alta de este cerro debido a que hay unas evidencias, unas plataformas que nunca han sido tomadas fotografías. Con un mapa puedes estudiar el sitio, con un mapa puedes defender el sitio. Si quieres registrar el sitio legal, tienes que tener muy detalles de mapas. Con el precio de la tierra y la población en el alto, Perú es aproximadamente 100,000 unregistered ancient ruins están siendo tratados por el desarrollo y especulación. ¿Está grabando? Armed con una pequeña flea de drones, arqueólogos están en una ruta para marcar las bases legales de los sitios como este, en Cerro Chepén. Este sitio es tratado en cada sitio. Cinco años atrás, no había nada allí. Esa pampa, esa área, era simplemente no ocupada. Esa es invasión. La parte de abajo es invasión. Donde puedes ver... ¿Donde empezamos? Sí, donde hay chakras. Toda esa parte es arqueológica. Sino que la gente ha invadido. Sí. El más rápido que producen los mapas, el más partes del sitio vamos a poder salvar. ¿Está cargada en la pilar? Sí. Sí. No necesitas especializados equipos para las cosas que hacemos. Es una cosa que puedes comprar de la shelf. No estás compared a las cosas similares, es lo mejor quevuene la sala. ¡Vamos tirando las rolas durante Marx! Mi papá no piensa como este es un objeto de moda. Estamos viajamos en transextes, en la línea, porque yo quiero producir una mosaíущa de照 tows. Entonces, un tipo de software puede ser usado para producir modelos 3D. Este es el sitio que hemos visto hoy, es el registro que se ha desarrollado. Esta tecnología nos puede ayudar a simplificar el proceso de levantamiento, el proceso de registro y el tiempo, que es muy importante. Este fue ya desarrollado por los tradicionales. La parte de la slope nos llevó 3 meses durante la temporada. Solo esa parte. Hemos 2,000 puntos topográficos para hacer eso. Con los drones, puedes hacer lo mismo en 7 minutos y tomar 2 millones de puntos. Así que cada uno de los estados va a aparecer. El equipo está produciendo significantes resultados en un buen presupuesto. Pero usar tecnología de consumidores a la parte de una plataforma de ceremonia, puede a veces provee desafiante. Oh no. Ya no. A veces el problema mayor es cuando estamos en el desierto, cuando entra mucha arena. Ya no envía la señal de tomar fotos. Ya no. Ya no. Only about 200 sites in Peru are legally registered, so the Ministry of Culture's fleet has a lot of work ahead, especially with mounting pressure on municipal governments to provide land for their communities. This is one of the worst years, by the way, because it's an electoral year. And these are the typical years where the candidates are going to promise people land everywhere. So I bet that by the end of the year, all of that will be completely covered, and we might also have this developed. as well, no. No, no, no. I got the first quote, no, no. No, no... No, 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 no. No, no. No, 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 no. Gracias.